Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Subnautica Aquí estamos en Subnautica otra vez, después de la conquista del episodio anterior Oye, el episodio anterior fue super productivo, pero muy productivo Realmente este juego te lleva de manera que siempre estés produciendo algo, siempre estés haciendo algo de utilidad Está muy bien equilibrado, me está gustando mucho En el episodio, por si no lo vio alguien, descubrimos la isla por accidente Fui tirando para allí a ver el bioma ese, pasé el bioma rojo y llegué a un bioma que tiene unos carámbanos enormes Que está a 200 metros, hay unas piedras enormes de material que deben de estar de puta madre para farmear rápido No sé con qué se harán, creo que con el cortador láser, he estado pensando, pero no lo tengo claro Lo vamos a intentar craftear, pero pedía... ¿Qué pedía? No me acuerdo, un material que no he looteado nunca Bueno, no lo sé, en el episodio de hoy vamos a darnos prisa porque se me va a hacer de noche mientras hablo En el episodio de hoy vamos a intentar construir un poco y leer todo lo que tenemos, todo lo que hemos conseguido A ver todo lo que... hacer balance de lo que conseguimos en la isla Los planos, las PDAs y todo, para ir sabiendo un poco qué podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer Y hacia dónde tenemos que ir Así que nada, nos sumergimos ya mismo en subnáutica Bueno, vale, vamos, lo primero tengo, necesito comer, beber y hacer todas las mierdas varias Tengo sal, sí, 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 tengo sal Y... joder, esto debería permitir... vale, vamos a sintetizar No, hostia, perdón Eh, señal, señal, señal A ver qué dice Mensaje automático de alta prioridad de cápsula 13, coordenadas adjuntas La cápsula transporta al pasajero prioritario de John Cashin Dije casa Vale, tenemos uno nuevo, eh Tenemos uno nuevo ¿Aquí? Sí Mil metros hasta allá, eh Yo no sé si será donde ya hemos ido y me he adelantado Pero bueno, no pasa nada A ver Vale, vamos a sintetizar primero No, tío, tengo todo lleno ya otra vez, soy lo peor, tío Comida cocinada Vale, hazte este pescado, nos lo comemos Vale, ya está Nos lo comemos y liberamos un sitio Cometelo ¿Y esto dónde coño lo guardo? Vale ¿Y esto no se puede comer? Sí, sí, sí Comestible Me la comeré ya, sí Muestra de flora y el niger Esto no se puede comer Esto me lo como Dios, es que es enorme, tío Sí, pero no da nada, tío Esto es una mierda, joder Descomponiendo se me pone Yo cómetelo todo No sé, no sé si hago bien comiéndomelo Vale Vamos a darle caña ahora al titanio Vale, con las piezas esas que upa un montón No sé cuánto me da cada uno, nunca me he fijado Por cuatro Por cuatro Vale Es que conseguimos un montón de cosas la otra vez Y vamos a bajar un momento Necesitamos comer Mira, mira, mira Mira cómo vuelo en el aire, chaval Mira los pies Vale Vamos a ver dónde está mi cápsula Trae papanatas Tío, insisto ¿Qué hago con la medusa? Con la medusa Con la sepia esta grande Pues no la puedo coger de ninguna manera Mira, el culo El cagapé 2S sigue aquí jodiendo, tío Lo voy a reventar, tú Vale, vale Si tengo un montón de comida, joder No sé qué estoy haciendo con esto Vale Lo que necesito es agua, coño Puto agua, tío Mi reino por un purificador Alguien me ha dicho hace tiempo Que había un rollo Que te daba comida y agua Bueno, una historia Así que no me acuerdo Sorry Es que Demasiadas cosas Está guapo el juego Entonces también Tiene mucho contenido Y cuando tienen mucho contenido los juegos Te pierdes un poco al principio Pero también los hace más largos Y eso está guay Vale Creo que estoy haciendo comida de más Estoy haciendo un banquete aquí Para un regimiento A ver si la mierda esfera Esa pilla De los que nada De los Bueno No, 114 es mi tope, tíos Pero bueno Ahora ya que lo cociné Lo voy a comer ¿Y esto qué hago con esto? Consumir Me quita agua, tío Esto no sé si he hecho bien Voy a tirar uno Y ni qué tal me guardo otro Y a tomar por el saco Vale Vale, vamos a mirar aquí ahora Vale ¿Qué he dicho que iba a hacer? Ah, sí Pilla esto Pilla a todos A ver cuánta agua Si tengo agua aquí, joder Vale Píllalo así Píllalo así Me bebo una Vale Y luego voy a hacer más con la otra Hostia La sal, tío Fundamental, eh Pero Fundamentalísima Esto del cloro Supongo que valdrá para algo más Con lo cual Igual me lo guardo Y en determinado momento Lo crafteo en agua Y ya está Joder, tú Sí señor Sí señor Ahora sí que Una cantidad Decente Cojones Uno, dos, tres, cuatro Cinco Vale Esta es la batería Y está cargada Ah, sí que la luteé Esta batería la luteé ¿Eso era plata? Sí Plata Vale ¿Y qué hago? ¿Guardo las escamas? No, guardo el titanio, tío ¿Y esto lo puedo guardar? Sí, pero ya Me llena todo el puto rollo Vale Voy a dejar uno ahí Y Vamos a irnos para acá Estamos bien de todo, ¿no? Sí Vale Ha pillado otra manta de estas, tío Que no me mola nada que las pille Porque está ocupando un sitio Y esta mierda Ni la poco Toma Tío Siempre se me olvida que tengo que spamear el rollo Eso es No quiero ser morboso Pero esto que sale No me envenena Es su sangre, básicamente, ¿no? Usted tiene cara, tío Tiene cara este pobre bicho Vale Mira, mira Tiene cara, tío Y no muere Es duro como el infierno, chaval Mira, me ha pillado uno de estos Vale Podemos ir también a por la cápsula Estaba pensando Quizás lo dejemos para otro momento Tengo que hacerme las aletas nuevas Te has muerto, tío Guau Estás en la shit, eh ¿A dónde intentas ir, tío? Quiero comerme este bicho Pero parece que no se puede Bah Menuda puta chorrada No sé para qué ponerme ese bicho entonces Vale ¿Cuántos metros me dices que estás, tío? Eh 900 Está a tomar por culo ¿Y en qué dirección está? Vamos a mirar un momento Tengo curiosidad ahora No sé si irá por esa mierda En verdad No, está en la dirección que ya ha ido Vale, vamos a ir un momento, tíos Vamos a ir un momento Bueno, un momento es la hostia de tiempo Y creo que llevo el inventario bastante petado He dicho que me iba a poner Se está poniendo el sol ya, ¿no? Nada, nada No vamos a ir hoy No vamos a ir hoy Vamos a aprovechar lo que he dicho Para la PDA y tal Y quizás vayamos mañana a primera hora del día ¿Qué es esta mierda? Vale Vale, vale Nada, esto es el bosque famoso Claro, claro Joder Joder, también te hacen Expon en el Al lado del peor Yo creo que en el que menos se ve El más feo Que es el bioma este del bosque, tío Pero también debe ser el que más materiales tiene ¿Han muerto aquellos? Mira tú la de mierda que tengo aquí, chaval ¿Y este pavo por qué se ha venido a vivir aquí? Joder, qué ganas de darle En la mano de hostias Vale Vamos a ver qué podemos hacer Bienvenido, capitán Gracias Vale Tenemos un montón de mierda Tremenda Vale Vale, vale, vale Vale, vamos a ver qué podemos hacer No sé qué hacer con la mierda de esa alienígena La verdad Vale, vamos a ver primero Vamos a ver los planos Sala multiusos Una sala en la que instalar Vale Yo qué sé, me la haré, ¿no? ¿Esto dónde coño se hace? Ah, se hace con el constructor de hábitats Torpedo de gas Carga esto en una Torpedo vórtice Hola, hostia Magnetita ¿Eso qué es, tú? Mejora de jet Traje brown ¿Qué coño es eso, tío? Pero qué he cogido aquí Qué puta idea de ella Madre mía Mejoras de vehículos Estación de modificación Oh, tío Necesito esto, ¿eh? Aletas ultradeslizantes Goma, titanio Y litio Yo creo que lo tengo todo Vale, vamos a craftearnos primero de todo eso Goma, titanio Y litio A ver Titanio No, no, qué coño voy a tener titanio No tengo Litio, sí, mira Sí, tengo litio Pero no tengo Sí, coño Sí que tengo titanio Perdón Goma Titanio ¿Qué más decía? No, joder Que es en el mismo sitio, coño A ver, ¿dónde está? Dos de goma Ya lo tengo todo Menos las aletas Bueno, que me las quito Y ya las hará Vale, perfecto Vale, y ahora tenemos que ir para ahí Ojo, no es ese ruido Que burbujea Es el rollo de arriba, ¿no? Qué pesado, chaval Vale, vamos a ir para allá un momento A mi cápsula De superfidencia Life Pod Creo que se llama Me habéis dicho Yo la llamo El batiscafo Bueno, tengo todos los rollos Estos tengo unas ganas De desintegrarlos Y recuperar El El rollo El titanio Tremendo A ver No No ¿Y cómo hago para quitarme las aletas? Desequipar Ah, con este Vale, perfecto Entonces ahora Ahí aparece algo Tablilla morada ¿Y para qué quiero craftear esto? Cubo de iones y diamante Chaval Joder Vale, el reciclador Debería hacerme el reciclador Tío, ¿dónde coño se hacen las aletas esas? ¿Por qué no las puedo hacer? Y el rifle Rifle de éxtasis Vale, no tengo diamantes Para hacer el cortador láser Vale A ver, déjame ver un momento Vaya vehículos portátiles Baliza No, es que no tengo No tengo los planos todavía Para esta mierda Se hacen aquí Cañón de propulsión Rifle de éxtasis Cortador láser Constructor de hábitats Dengala Nadadera Herramienta guía Desprema proyectores aerográficos Debería craftearme uno de cada Para ver qué hacen Porque igual Pienso que es una mierda Igual está de puta madre Y estoy haciéndole idiota Vale Vale Kit de cableado Y malla de fibra ¿Cómo coño se hacía el kit de cableado? A ver No, aquí Con plata Tengo plata Quizás debería hacerme uno de esos Solo llevo uno de plata Maravilloso Vale ¿Qué puedo dejar aquí? ¿Esta mierda? No, eso lo voy a tirar He dicho Joder Que lío Pon esto ahí A ver Vale Entonces ¿Dónde coño se hacen Las putas aletas estas? A ver Vamos a ver si nos lo dice aquí Esto en principio Lingote De Plastiacero Hostia, una señal Una señal A ver qué dicen ¿En 40 minutos vienen? Un par de días Pero si ahí pone 40 minutos ¿Y que tengo que ir a donde está? Ay la hostia Esto no quería hacerlo yo No me pillan un buen momento Zona de aterrizaje del Me cago en la puta Tío ¿Y ahora qué hago? ¿Voy para allí o qué? Ay la hostia Ay que creo que la lié Ay que creo que la lié No tenía que haber hecho eso Si no puedo tío Que no puedo ¿Por qué? Buah ya no sé en qué estaba haciendo tío Vale El kit de cableado Con la plata No, el kit de cableado no Quiero ver la mierda esa Joder 40 minutos ¿Y qué hago? Está a 1200 metros Iré nadando Por verlo Vale Pescado Esto no me interesa nada Vale ¿Dónde están las aletas chetas? Tío Aquí no vienen Herramientas Equipamiento Herramientas Máquinas Estación de modificación ¿Y esto dónde coño lo hago? Estación de modificación Claro Es que no tengo los planos para esto Entiendo Mejora de vehículos ¿Y eso dónde coño se hace? Vale Sala multiusos Me voy a hacer una mierda De estas para ver qué es Igual puedo craftear ahí las cosas Foco Huerto Joder Vaya lío chaval Misceláneos Maceta de pava Estas son chorradas Vale Foco y huerto tío Vale La sala multiusos Con el constructor de hábitats ¿No? Me da sal tío Y ya es de día Coño Y yo aquí haciendo el papanatas Vale ¿Es este? Sí A ver ¿Tú qué eres? Cargador de baterías Joder Pues súper interesante también Me lo tengo que hacer ¿Eh? Sala multiusos ¡Hostia puta! ¿What? ¿Y en el suelo no se puede poner? A ver A ver Espérate Vamos a hacer un cimiento entonces No, no Ahí no coño ¿Quién es? Tío ¿Por qué venís a joder? A ver Cimientos No es que me falta Nada ¿Qué me coño me falta? Plomo What the fuck Que no tengo plomo Putadón No tengo plomo Sí que tengo Sí Vale El pavo ese va a venir En cualquier momento A buscarme Y yo aquí haciendo el papanatas Tío Me cago en todo Vale ¿Esto para qué? Guarda esta mierda Joder Pues yo quiero marcharme de este Es que no creo que sea así Ya que esto se acabe Pero bueno Vale Habemos Resistencia a la base Vale Entonces ahora el carajo este El reactor este nuclear ¿Cómo cojones se hace eso? Vale Sala multiusos Ahí ¡Uh! Y se enchufa aquí ¡Hostia! Pero me va a quedar una pata en el suelo Tío Esto es una mierda No se me irá abajo el carajo este ¿No? ¿No? ¿Y ahora cómo entro? ¡Ay la puta! ¡Ay la hostia! Y ahora Está bien Joder Tengo que hacer una entrada aquí A ver A ver A ver Espérate Espérate Tío No puedes hacer esa mierda ahí Porque si no Yo me quedo sin nada ¿Sabes? Quita eso Anda Quita eso Vale Pues voy a necesitar plomo No, no, no Coño Que la entrada no era ¿Dónde coño está la entrada? Tío ¿Me has quitado la entrada? Cabrón Joder Tío Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a hacer una entrada entonces Vaya cagada chaval Se ha cargado la entrada esto Tío Madre mía La construcción aquí es simpática ¡Ah! ¡No! ¡Uh! Que está todo dentro Tíos Que está todo dentro Tíos Que está todo dentro No me jodas Que necesito cuarzo Está loco esto Tío Que no tengo el cuarzo Para esa mierda Ay la madre Que me pan con queso Tío Ay la hostia Que cagada Ay que cagada Mierda Y el puto zambi Me es ahí viniendo Y yo aquí haciendo el mamarracho Ay que como no tenga cuarto Aquí estoy jodido Tío Vale, nota mental Guardarse algunos planos Alguna mierda aquí Uy que creo que son dos Joder Déjame ver la escotilla No es uno Es uno Es uno Gracias Alabado sea el señor ¿Y por qué no me devolvió El puto El puto cuarzo Cabrón de mierda Ahí había un rollo Y se lo cargó Debería haberme lo devuelto Vale Buah chaval Vaya movida esto Vale Tengo bichos de esos ahí Mira todos los tubos estos Vaya movida tú Vale dale caña tío Solo para entrar y para cerrarlo A ver déjame entrar Capitán Eh ¿Por qué no me llama capitán ahora? Joder Y ahora tengo que desmontar esto A ver ¿Cuánta mierda tengo aquí? ¿Me la puedo coger toda? Dime que sí Dime que entra Dime que entra Dime que entra No entra Vale no pasa nada Meto en uno No si el otro está petado también Joder La puta Vale vamos a hacernos otra estantería De estas toda cheta Así en paralelo a esta A ver como es Mira se me pone aquí esto Tío pues el pavo del sandbeam Yo lo siento tío Pero va a tener que esperar por mí A ver Tío No me jodas Tío pero eres tonto ¿Qué te pasa? Ponlo ya ahí coño Pero tío Que el otro está mucho más separado de la pared No seas Ah es que no pueden estar tan cerca entre ellos ¿O cómo es? Vale Va a tener que ir ahí Vale Vale taquillazo Y topa adentro tío Tomen otras aletas Y mis mierdas ¿Sabes? Vale Vale Esta batería está al 100% La voy a guardar Por si la mierda Y tú tío Fruta de mierda Puta fruta del amor Y tú te lo vas a beber Vale perfecto Vale y ahora vamos a quitar esto de aquí Y voy a hacer la entrada Donde siempre tuvo Debió de haber estado Que es ahí Vale Entonces esto lo voy a desmontar Con la Q A ver si me da los materiales Uno Dos Sí perfecto Y esto para adentro ¿Me coge esto todo? Tampoco ¿no? Va a andar ahí No Falla por unos pocos Bueno no pasa nada Vamos a pasar esto aquí El cobre Quizás debería agrupar el cobre con el cobre La sal con la sal Y todas las mierdas así Pero bueno Ahora mismo lo único que me interesa es Seguir construyendo No 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 tío Vale 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 Gracias tío por avisar Y es verdad Voy a Seguramente pueda desmontar Con esto los Bueno eso espero Vale Necesito Cuarzo Esto Sí cuarzo Cuarzo y titanio Porque voy a hacer otra trampilla ahí A ver esta Joder tío Se me van las putas horas Aquí volando Chal Vale Esta va a ser la entrada Vale Hola por favor Aquí Entrada Escotilla No no tío Mierda Mierda Así y así Vale Perfecto Menos uno Y de no sé qué Bueno da igual Y ahora voy a desmontar esto Con la Q Vale Y me ha dado el cuarzo Vale Entonces ahora vamos a hacer la otra mierda ¿No? Que viene siendo No ahí no Joder Aquí Sala multiusos Necesito más titanio Solo tengo dos Y imprecisa seis Vale vamos a pillar titanio Ahora nueva entrada Tenemos Mira está guay Hola Vale 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 Vamos a pillar titanio Entonces Debería dejar solo un armario Para titanio tío Porque Total Vale 30 minutos No sé si irá por la mierda Es ahora Ahora estoy todo entretenido aquí Joder No tenía que haber contestado Esa puta mierda tío Estoy todo rayado ahora Vale Esto queda como el puto culo aquí Por cierto Quizás debería hacer más compartimento ¿No? Bah que le follen tío Ponlo Necesito plomo Para hacer más cimientos Y no tengo Una mierda Ha quedado medio En el suelo ¿Por qué me indicaba una pata Si esto no tiene patas? Bueno da igual Vamos a ver Que es la mierda esta Entra Welcome captain A ver Pues simplemente es una puta sala gigante Donde vivir tío Básicamente Y puedo poner escotillas aquí En el lateral O puertas A ver que puedo hacer aquí La puerta esa Ventana Escotilla Hostia una ventana Para mirar fuera de la pecera Estaría guay A ver Voy a marcar un momento Hostia puta Hostia una transmisión de radio tío Buah tío El puto Sammin Bueno vale Nos vamos a pirar eh Cancela tío Nos vamos a pirar Vale esto ha quedado así Tenemos un espacio aquí enorme Voy a guardar todo lo que pueda Vale Me tengo que poner las aletas tío No sé como se hacen las aletas esas Yo pensaba que esto sería una especie de sala así Super chula y tal Y es una sala Pero lo de super chula Me lo invento yo Porque Porque si Vale no sé si poner aquí en el pasillo Algo Bueno Vamos a salir Por aquí Y vamos a intentar ir al Sammin Joder es que Tío el Sammin para allí Donde está la otra cápsula Dios me pierdo con tanto rollo Ah la cápsula está allí Y el Sammin está allí Vale Y tú Claro no tengo las aletas puestas Por eso voy tan lento Equipar Perfecto Vente para acá tío Venid para acá Venid Venid he dicho Joder A ver Pero tío Aún se me escapa Aún se os escapáis Estando presas De mi ingenio Tú vete a la mierda Que tú no te deberías haber colado aquí A ver Ven pez globo Está el sonrisas ahí jodiendo A ver Dónde está mi Mi Retrete móvil Ahí Vale Venga Vamos a darle caña No sé si tirar Para el Sammin 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 Vale Vamos a Mientras pueda beber de esto Beberé de esto Porque el cloro Supongo que lo necesitaré Para algo Tengo un hambre de cojones Fileteate uno de estos tío Y no sé qué hacer Se va a hacer de noche El Sammin Si me coincide por la noche Me estás tocando mucho a los huevos Sammin Porque total Va a venir tío Se va a acabar el juego En este momento no Pero igual hay algo importante Tío Tengo que ir Tengo que seguir el rollo Al juego Vale Botellita de agua Y tú Vamos a meter aquí Los cojones Vamos a meter A ver Joder tío La puta de bastos Lo que hay aquí chaval Pues yo necesito dejar mierda Sabes Pues en las cacharros Esto os va a caer ¿Dónde están las mierdas estas? Aquí Joder Con el trabajo que me dio Vaciarlas Vale Si vaciarlas Si una puta mierda Vaciarlas Vaciarlas Si Esa ya está llena Y la otra mierda ¿Dónde está? A ver aquí A ver Perfecto Pues ahora si que estamos Pues vamos al Sammin 27 minutos Va a tardar un montón El cabrón A ver Primero voy a la mierda esta Pilla Pilla velocidad tío Solo 63 Llevo batería No llevo batería Ojito Ojito a la tontería Que voy a hacer 800 metros Está a tomar Por el mismo culo Claro tío Tengo que ir nadando Ahorra batería De esto tío Se nada más rápido Que ese Yo creo que sí ¿No? Y luego Deberíamos ir al Sammin Yo creo que Nos da tiempo A que se haga de noche De día otra vez Y podamos ir al Sammin De mierda Porque son 26 minutos Y creo que Malcaba 1000 metros Con lo cual Esto está aún A tomar por culo Vale Tranquilo ¿Qué pasa pescado? Igual de casualidad Encuentro otra isla Por allí Aunque no lo creo Porque esto me está Mandando a A mal abierto Bueno a mal abierto Aquí todo es mal abierto Pero Digamos Bit de algas Estoy pasando un bosque De estos Sí A ver dónde estamos yendo Vale Estamos yendo a contra Por aquí ya viene Alguna vez Tío Yo creo que vamos a llegar Al mismo puto sitio Sí, sí, sí ¿Dónde está? Hola Sammin Ahí Tranqui Tranqui No gastes energía Tío No gastes Te he dicho Pasa que no veo La puta señal ¡Eh! ¿Cómo que 56? Estoy gastando así 300 metros Vale Estamos llegando ya Se va a hacer de noche En breve Creo yo Tenemos que Que aligerar ¿Hola? 260 Vale Ahora sí que vamos a usar Esta mierda ¿Dónde coño estoy? Tío ¿Dónde coño estoy? ¿Esto qué es? Ya, ya ¿Dónde coño estoy? ¿Y qué son estas cosas? Tío Estoy un vehículo al Terra Vale ¿De esta mierda? ¿Cómo entro aquí? Tiene que tener una entrada Esta puta mierda Vale Este es vegetal Con lo cual Este debe ser friendly ¿Qué coño pasa, tío? A ver Por arriba Sí, sí, sí Por arriba Vale Dale caña, tío PDA Sí Algo más, tío ¿Por qué no puedo desmontarlo De otra peña, tío? Integrating PDA Data Vale Y ya está No me jodas Que se hace de noche ya Fuck, tío No dejaste restos No dejaste restos de nada Por aquí, tío ¿Qué hay aquí? Titanio ¿No me dejaste nada? Fuck, tío No Son setas y cosas así Sí, sí, sí Este bioma está chulo Apúrate que estamos a la hostia de metros, cabrón Me voy a morir, eh Hostia Estoy muerto Chaval No morí de puto milagro, tío Vale Se hizo de noche, tíos Ya exploraremos este bioma Me voy para la base Pillamos la PDA No parecía haber gran cosa ahí Extrañamente Hostia, ¿cómo no llegué yo a este bioma? Dijo que era un bioma rico en plantas y tal Con lo cual debe ser un bioma tranquilo Joder Qué miedo me da Nadar por aquí, tío En plena puta noche, chaval Vale Vamos a ir al Sanigou este Al... En cuanto se haga de día Tiramos para allí 20 minutos, son Pues no sé si nos va a dar tiempo, eh Son 20 minutos, eh No, no Eso va a quedar para el siguiente episodio Pero estará el pavo a la hora allí, tío ¿Y dónde me va a recoger? En medio de la nada, tío En medio del océano, el cabrón A ver, ¿dónde viene estando su puta señal? Allí Zona de aterrizaje del Sanbib 1212 metros Nah, nah, nah Para el próximo episodio seguro porque... 23 minutos La noche no dura tanto ni de coña Aún no he ido la aurora, tío Es que se me acumula el puto... Estoy por no coger la radio más, tío Creo que desencadené yo el evento ese, tíos Del Sanbib cogiendo la radio Igual si no hubiera cogido la radio Lo podía hacer más adelante Ahora me viene totalmente agobiante esto Quería tener el... El Simoth No he explorado bien la movida esa El bioma ese Ahí tiene que haber restos de algo Tiene que haber planos Porque ir para una puta PDA Solo No me jodas, tío Tiene que haber algo más ahí Alguna historia tiene que haber Digo yo ¿Estoy acercándome? Sí, me estoy acercando incluso O sea que está... Está más pegado a la aurora Que... Que... Que alejado Pero bueno A un lateral, claro Pero bueno Igualmente me estoy acercando Yendo hacia mi... Mi life pod Me estoy acercando Vale Necesitamos ver... ¿Qué quiero? Voy a ir a la sala multiusos Y vamos a ir viendo Qué podemos hacer ahí Si la encuentro ahora Vale Mi cápsula es la 5 Me acabo de fijar ahora, tío Life pod Sí, tenéis razón Se llama life pod Life pod Vale No sé si me da más miedo Encender la luz Y ver de verdad Cómo es esto Que dejarme el apagado, tío Vale Tenemos un bichaquito de estos No sepa... No, no lo cojas, tío Porque total Mira, ya hay otro Ese que está suelto Sí que lo podía coger Hostia, qué chulo se ve Con la linterna, tú Qué realista parece esto, tío Da hasta miedo De lo real que es Vale Aguazo para adentro Perfecto Estamos guay ¿Qué podemos hacer aquí? Sala multiusos Claro, yo pensaba Que esto iba a tener así Rollo guay Pero... ¿Energía? Ah, la linterna Vale, vale, perdón No me estaba acojonando Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Con el constructor de hábitat Vale Dale así Sala multiusos Sí, eso ya lo he hecho Sala de escáner Ingredientes desconocidos Nada, esto no lo puedo hacer aún Los diferentes formas de tubos Refuerzo Esto me raya mil, eh Planta térmica Ingredientes desconocidos Foco Huerto Hostia, claro Si me hago un huerto No tengo que estar jodiendo Con los peces A ver, vamos a... Voy a pillar titanio Píllase una buena cantidad Voy a coger sal también Y cobre también Y cuarzo también Para ir construyendo más bien Y la batería, tío Llévatela encima No seas low Vale Huerto Aquí podría hacer un huerto ¿No? Me lo voy a poner en una esquina No, lo voy a poner así Porque aquí no creo que me ponga nunca una puerta En cambio esas entradas Parecen interesantes En las esquinas mejor A ver si me lo dejo poner en las esquinas Vale ¡Hoy la hostia, tú, pero! No se puede poner aquí, tío ¿Por qué? No se puede poner un huerto aquí Bueno, claro Tendrá que ser en exterior Pues vaya fail, ¿no? No puedo hacer aquí una... Bueno, no pasa nada Bomba de aire Foco y tal Mamparo Proporciona soporte estructural Y previene inundaciones Está bien Consola de mejora de vehículos Bioreactor Hostia Y esto me lo puedo hacer Hacemos un bioreactor Kit de cable y aceite Kit de cable y aceite El kit de cable pedía plata Y... Y... Y algo más Que no recuerdo qué era He pillado así un poco de todo Creo recordar No, menos plata Plata No tengo más plata Sí, sí que tengo Pilla el oro también Fuck, tío No Vale Debería traerme toda la mierda Ya para allí Kit de cable ¿Cuánto queda para que llegue El... 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 El Sunny Llega en... 19 minutos Vale Se está haciendo de día Joder, es que que voy a... Hasta allí espero 19 minutos Vale, kit de cable Por cierto Kit de cable Electrónica Kit de cableado ¿Y qué dije más? Aceite Aceite Tengo aquí No Pero llevo uno Entonces me lo puedo hacer Este rollo Vamos a ver cómo es de grande Vale, vete La hostia, chavales Es que no tengo plomo Para más cimientos, eh Debería haberme hecho Un compartimento solo Y a tomar... Bueno, es igual Porque Bioreactor Joder, ya ves tú Si es grande, chavales Ponlo aquí, tío No, esto tiene que estar Dentro seguro Esto tiene que estar Dentro seguro Igual para la sala Bueno Es que es muy grande Buenas Me encanta que me llames capitán Si Hostia, y tiene una posición Solo, eh Que bueno Es que esta sala Es para esta mierda, tío Mira, no se puede hacer nada Vale Móntalo ahí, tío Pero esto Una fuente Es un paso crítico En la suficiencia Considera Mantener un fotogénal De tus logros Para motivar Gracias Por el consejo psicológico Para... ¿Y qué? ¿Y esto qué hace? Ah, tiene una consola aquí ¿Qué hago aquí? Inactivo ¿Qué? Ah, meto ahí mierda, ¿no? No sé si esto me vale para algo Realmente Porque tengo el panel solar ¿Esto qué me está haciendo? Voy a pillar peces Y los voy a enchufar dentro Para probar Por ejemplo Pilla una manta grande De esas, joder A ver, venid para acá Vosotros estáis condenados Vais a servir Al bien mayor No, tío Tonto He cogido sin querer La mierda esa No os vayáis Mis esclavos Mierda Joder Puta Que torpe soy A ver El 5 No, no El 5 El 5 Y ahora Y ahora esto Hostia que hay titanio aquí Vale Chúflala por aquí, tío Así Y haz tu puto trabajo Amiga Ahí, ahí Pilla, pilla Vamos Molas mil Claro, es que esto es peligrosísimo Mira, lo llevo en la mano Todo guay ahí Vete para acá tú Pero tío A ver Trae más Trae el puto Madre de Dios Chaval Pero tío Vente para acá No cojas esas grandes Tengo que programar esa mierda Para que no coja las grandes Bueno, dame hongos Mira, esto igual lo puedo meter En el bioreactor, ¿no? Se va por hongos, chaval En esta mierda Mira, hay hongos Por todos los putos lados Vale, vamos a probar Vale Eso ahí, inactivo ¿Quieres un guago, tío? Vale Aparece en gris Como en plan No, tío O sí Yo creo que esto No está haciendo un mojón ¿Y si le meto oro? Solo puedes objetos orgánicos ¿Y qué? ¿Estás descomponiéndolo, tío? ¿O qué cojones estás haciendo? Cuéntamelo Vale Voy a ponerlo Dos filas ¿Vale? Activo pone Vale, está funcionando Bueno Dos filas Y una Activo Está funcionando Hay Cinco No Siete hongos Y ya está Y el resto Pues ya lo pensaremos Lo que hay Vale Vamos a darle Vamos a beber otra vez Dios mío Vale Vamos a seguir viendo planos Que podamos craftear He dicho que quería la máscara Necesito otra vez kit de cableado Necesito más plata Y necesito más plata Esto debe llevar aquí un montón de tiempo Dame uno, tío Por si la mierda Vale No Aquí Eso es Vale Me voy a hacer un par de aguas Debería hacerme agua la guacheta ya Pero bueno Lo vamos a hacer así Le bebe Bebe Cien por cien Perfecto Vale Tenemos baterías Tenemos mierda varias Y tal Y Y debería hacerme otro almacenamiento grande de esos Y desmontar esta mierda ya A ver Déjame ver que hay aquí Aquí Hay shit O sea Si con esto lo puedo desmontar Tío Joder tío ¿Por qué? Vale Ya la tengo en la mano Perfecto Abrir contenedor ¿Por qué parpadea de esa puta manera? No sé Vale Tengo otra botella de oxígeno que me crafté por error una vez Maravilloso Vale Estoy topetado ya Y aquí hay aceite y tal Vamos a ir a hacer otra Otra ¿Pero para qué quiero el bioreactor ese? No tengo energía suficiente con el panel solar Yo que sé Me lo voy a craftear todo por Por las risas Por las risas no Bueno Más que por las risas Por Por saber que hacen A ver ¿Y de dónde tengo otra taquilla de estas? No No Aquí Cargador de baterías Por cierto Pero necesito otra vez plata Y la gasté toda creo Creo que gasté toda la que tenía Tío ¿Por qué te quedas topillado ahí? Cabrón A ver Buah Esto va a quedar como el culo aquí ¿Y aquí? Sí, 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 sí Aquí va de puta madre, ¿no? No, no quiere, tío Es como si El puto suelo Hubiera algunos rollos Que se deben de poner Mira, en medio sí Pero Ahí Complicado A ver Así en ángulo Uh, aquí sí Aquí queda bien, tío Vale Ahí queda bastante Decente No molesta mucho Perfecto Total Lo bueno es que el material te lo devuelve Puedo pasar bien Sí, sí Puedo pasar de puta madre Joder, está genial Vale Eh, mételo todo para adentro, tío Tú también Tú también Y vosotros también, tío Vale, tengo plata, eh Tengo dos de plata Podría hacerme igual otro kit de cableado Pilla esto Pilla el oro también Y el cobre Porque creo que necesito Cobre Vale Y vamos a ver Qué más quería hacerme La máscara, ¿no? Voy a intentar hacerme la máscara, ¿vale? Un tiempo llevamos, vale Vamos a hacernos la máscara también Y yo creo que con 10 minutos Llegamos al sandbeam famoso A ver, tío Esto Yo quiero desmontar esta mierda De alguna manera, tío Vale Tengo un kit de cableado ya aquí guardado Píllate esta mierda Esto es un Pues es una cagada No me gusta nada, tío No me gusta Pero absolutamente nada Estos rollos, eh Aquí flotando ahí Es una cagada Estoy por echárselos al bioreactor Bueno, no Evidentemente no se puede Vale Eh ¿Qué he dicho que me quería hacer? La máscara ¿Dónde está? El equipamiento, ¿no? Sí ¿Dónde está? Aquí Reciclador Malla de fibra Y kit de cableado Vale Entonces el kit de cableado Y la malla de fibra Que la malla de fibra Se hacía con algas Creo Pero tengo malla de fibra En algún lado La hostia Que de mierdón, chaval Vale Pilla titanio Déjate un poco Pilla cloro Vale Vamos Malla de fibra Tengo que traerme la mierda Esta pa' aquí ya, tío Me la voy a jugar Y lo voy a desmontar, tío No, no, no No me la voy a jugar No me la voy a jugar Y los tubos estos que hice Tío, tiene que ¿Por qué no hay algo Para hacer scrap ahí Y recuperar Aunque sea un poco de material? Porque ahí la cagué tanto Vale Mete esto Y esto así Y esto así Y esto así Vale Tengo el kit de cableado Malla de fibra Necesito Mete uno de estos, tío Malla de fibra Por aquí tengo que tener Malla de fibra Hostia, este está vacío Joder Y yo haciendo más, ¿oíste? Aquí tengo malla de fibra Y si no voy un momento al bosque Y corto y ya está Pero tengo que traerme ya eso Pa' aquí, tío Tiene que ser en mi nave Ya estoy cansado de estar En el life pod ese Vale Vamos a ver si conseguimos Hacernos la máscara Y es un Un avance también Para que no me esté molestando Tanto rato, tío Vale Eh, a ver ¿Dónde está la máscara? Aquí Perfecto Ahorro oxígeno Venga, va Craftéatela, tío No me dices nada, señora Vale Eh, me la cambio Por la Antirradiación Pero es que realmente Antirradiación A no ser que me acerque a la aurora Yo no he encontrado nada Nada de radioactivo Vale Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Espérate Me la juego entonces ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se fabrica un fabricador? No No, así no Espérate Vale Creo que es con esto, ¿no? Radio Fabricador Oro Titanio Sí, sí Me lo puedo hacer Pues lo voy a desmontar Bueno, no Me voy a craftear uno de cero, tíos Me voy a craftear uno de cero Y si la cago Por si me quedo aislado Le pasa algo a la base Tener este aquí siempre Porque si meto todos los materiales allí Vale He dicho oro Bueno, lo tengo todo allí, creo Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer y lo voy a poner allí Nueve minutos para el Sunbeam Vale Eh, es que quiero llegar justo, tío No debería, pero bueno No, no Yo creo que Nueve minutos, tío Estamos Son mil metros Estamos allí mucho antes Vale Oro, por favor Oro Y ahora, ¿cómo es? Eh Este Muestra de placa de coral Y titanio Y no tengo titanio Y muestra de placa de coral No tengo Será por titanio, tío Vale, guarda la máscara Y guarda esto Esto no puedo ya Vale Pues lo guardas aquí Muestra de tubo Vale Muestra de tubo también Vale Eh, pues vamos a salir a por un trozo de placa Que es esta misma mierda que tenemos aquí Esto está chupado El cuchillo realmente es un poco fraude, tío Porque lo único que puedes hacer es dos chorradas con él Tío, pilla las putas placas, coño Vale Eso sí Esta mierda se farmea Pero vamos Con una ligereza Voy a llenar todo el puto armario de esa mierda Cosa que es inútil No sé por qué lo he hecho Pero bueno Vale Vamos a... Bienvenido Gracias Vale, vamos a... ¿Dónde pongo este mojón? No, lo voy a poner aquí en el pasillo Tal que así En una esquina Porque yo nunca voy a poner un tubo en una esquina Mira, perfecto Así Así me gusta Ya lo puedo desmontar, tío Míralo Ha quedado fatal ahí Pero es que nunca voy a poner una... Nunca voy a hacer una ampliación de la base Desde ahí En cambio, desde estas rectas Igual sí Ya lo tenéis Qué mierda Qué mal queda, tío No, tío Queda muy feo Lo voy a desmontar Lo voy a desmontar Dios Y cuando sacas el... ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado? No, tío ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué cojones he hecho? ¡No, tío! ¡No! ¿Qué he hecho, tío? ¡Ay, la hostia! Ya la jodí Maravilloso Guardarla la Q Vale Compartimento Anda, enchufa uno con el otro Joder, tío Siempre la monto, tío ¿Cómo era esto? Sí, ¿no? Sí Vale Ahora está bien, ¿no? Y se hace de noche Nos llegarán seis minutos ¿Ha quedado bien? Sí, sí, sí Ha quedado bien Bueno, tíos Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Bueno Hemos hecho un episodio Donde no hemos descubierto Tantas cosas Pero Tenemos bioreactor Tenemos la máscara nueva Que supongo que nos servirá Tenemos seis minutos Veintiún segundos Con lo cual Pauso el juego ya Yo creo que en el siguiente episodio Pues tendremos que salir de noche Para esa mierda, tío Joder Ha coincidido fatal eso Bueno, en el siguiente episodio Me llevo quizás una batería Tengo que llevarme una batería Me llevo una batería Y tiramos para el Para el rollo este Voy a darle a guardar un momento Vale, perfecto Ya guardo Vale, un segundo perdimos Pues lo dicho Tiraremos para el Sunbeam Yo A ver Estoy casi seguro al 100% De que ahí no me van a rescatar Porque si no se acaba el juego A tomar por culo En siete horas de juego Que llevo No creo que se acabe Pero bueno Vamos a mirar De qué va el rollo Y yo qué sé Igual es algo interesante Igual conseguimos planos nuevos Que realmente es la esperanza Que tengo Que tengamos planos nuevos Me apetecía tener la puta bahía El Simo Tenemos que explorar el bioma El de los carámbanos Que está a 200 metros Y también el de El vegetal El de las setas ese Siendo que el de las setas Si es un bioma de flora No habrá bichos jodidos Tocando los huevos No lo sé Queda No sé orientarme bien A donde queda Más o menos sí Digamos que dirección contraria Al life pond Mirando hacia la aurora No Sino Más a mano derecha Creo que debe ser Yendo para la otra isla Sí Para la otra isla Justo a la isla que fui yo Dirección contraria Creo que es por ahí El bioma ese de las setas Creo Creo Lo que pasa es que es Difficilísimo orientarse Pues eso Vamos a Hostia qué guapo El El La herramienta de construcción De hábitats Tiene un Tiene un led ahí No me había fijado Que está en azul Y está en la mitad Menos de la mitad Debe ser la energía que le queda Para cambiar la batería Necesito también Volver a buscar Oro Plata Cobre no Pero oro Plata Litio Y plomo Plomo No he averiguado aún Cómo cojones Necesito hacerme el cortador Láser de mierda Porque yo creo que con eso Va a ser con lo que quitemos Las piedras grandes Aquellas que estaban en el bioma En el que está 200 metros Que eso parece una mina de oro Quizás vivir en el bioma rojo Y tener al lado ese Que tiene las piedras esas Que harán rispón todo el rato Te las farmeas en un momento De hecho había piedras de las grandes Cuando aún no estabas abajo de todo A los 200 metros Con lo cual Debe ser guay Igual nos vuelven a mandar por ahí Con una señal Porque yo me adelanté un poco Tiré para ahí No sé Pero bueno Vamos a ver Hacia dónde vamos Hacia dónde tiramos Seguimos avanzando Seguimos haciendo un montón de cosas Y nos sigue faltando el tiempo Pero bueno Muchas gracias a seguir Y a ver hacia dónde tira Así que nada más Si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Déjame un consejo No sé Para qué sirve algo Para qué sirve esto Este objeto es súper clave Te lo tienes que hacer Háztelo ya Yo qué sé Ese tipo de cosas Y nada más Nos vemos en el próximo Pásatelo bien Chao